Son las 9 y 33 de la mañana y con gran satisfacción recibimos al alcalde de La Victoria, George Forsyth. Naturalmente queremos hablar sobre lo que pasa en su distrito, tanto en Gamarra, como el tema de la anemia, como el tema de la seguridad ciudadana y como el tema de la formalización. Pero antes de hablar de La Victoria, cuéntenos algo sobre San Isidro, porque hemos visto que está usted en el Club Empresarial, donde ha ido a buscar el apoyo del sector privado. ¿Qué obtuvo usted de su reunión con los empresarios en el Club Empresarial de San Isidro? Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, la verdad que estamos muy contentos, muy motivados, porque todas las cosas que venimos haciendo, especialmente la formalización, está muy de acuerdo el mundo empresarial del país, que justo buscan eso, una mayor formalidad en todo el sector. Entonces, me están invitando constantemente a diferentes charlas, a diferentes reuniones para saber cómo el privado puede apoyar, porque definitivamente el Estado no cuenta con los recursos. Yo sabía que, entrando a La Victoria, yo no venía a administrar los recursos existentes, porque no hay ningún recurso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los alcaldes? Es gestionar inversión. Y de esa forma las constructoras van a invertir más de 283 millones ahora en la parte de Santa Catalina con Balconcillo. ¿283 millones? Estamos cambiando la zonificación, los parámetros, para que la inversión sea interesante. Entonces, Santa Catalina con Ciudad es una realidad, se acaba de inaugurar el nuevo centro comercial, con cines y todo de primera de lujo. Entonces, esa zona la verdad que me mantiene muy tranquilo, porque va a ser la extensión de todo lo que es San Isidro y San Borja de ese lado. Pero sí, los empresarios están muy preocupados con la situación. No puede ser que La Victoria sea el número uno en Sudamérica en tuberculosis, estando a ocho cuadras del Congreso. O sea, dividimos la zona política del cercado con la zona empresarial que es San Isidro. Y nosotros nos encontramos en medio con números tan altos de anemia y tuberculosis. Entonces, hay una preocupación donde los empresarios quieren apoyarnos. Y eso la verdad que agradecemos muchísimo. Debe ser buen negocio, pues, ¿no? Porque no solo por la ubicación del distrito, que está, como bien señala el alcalde, en una zona estratégica, sino porque además es económicamente muy ágil. Entonces, en realidad no está pidiendo solo apoyo, sino visión de inversión. Por supuesto. Nosotros estamos creando el plan de desarrollo urbano como muchas cosas no existen, o no se han preocupado diferentes alcaldes en ningún lado. Entonces, ahora estamos creando este plan de desarrollo urbano con Augusto Ortiz de Ceballos. Y hemos definitivamente, Santa Catalina y Balconcío. Es una realidad. Los otros sectores del distrito hay que intervenirlos. Pero eso es una realidad. Por eso es que, bueno, Interbanca hace mucho tiempo ha hecho su edificio ahí. Hay grandes parques. Entonces, las inmobiliarias se están viendo con muy buenos ojos. El terreno te cuesta mucho menos que San Isidro. Y segundo, hay terrenos en San Isidro y ya ni hay. Entonces, ¿dónde viven todas las personas que trabajan en San Isidro? Bien, en el cono norte, en el cono sur, en Lima norte, en Lima sur, en el este. Entonces, ¿por qué no tener viviendas pequeñas, de 40, 50 metros cuadrados, dentro de la Victoria, donde ahí mismo vas a poder trabajar, vas a poder estudiar, y ya vas a evitar todo este tráfico horroroso también? Pero para eso se requiere no solo presentar una posibilidad de un proyecto, sino ya eso me imagino que va a la posición integral, sino que la Victoria va a ser un mejor distrito, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Necesitamos inversión en el distrito, porque estos inversionistas son los que te arreglan los parques, te arreglan las pistas, te ponen los juegos, te ponen las cámaras, te ponen iluminación. Es por eso que es tan importante. Y yo vengo del sector privado, ¿no? Entonces, yo sabía que necesitaba apodiarme mucho en el privado. Nuestra infraestructura en general de la Victoria es muy antigua. Es un distrito que se ha quedado en el pasado. ¿Pero por qué? Las constructores decían, ahora sí vamos a invertir. Porque antes, para hacer un edificio, la corrupción le pedía unos montos que obviamente se tiraran abajo la inversión o la utilidad. Entonces, no había forma de invertir en la Victoria. Alcalde, ¿y están tratando también de simplificar trámites? Porque ese es uno de los focos de corrupción. Cuando hay muchos trámites, hay mucha distracionalidad de funcionarios. En el caso de la Victoria, además, mucha corrupción. Exacto. Entonces, si lo que se quiere, por ejemplo, en Balconcillo, en Santa Catarina, es que haya más proyectos, hay que hacer que sean transparentes y relativamente sencillos de llevar. Por supuesto que sí. Ahí estamos atacando la corrupción de forma muy frontal. Por ejemplo, las licencias de funcionamiento, te las entregaban, pues, nosotros entrando teníamos que entregar como 7.000 licencias de funcionamiento, ¿no? Entonces, se les entregaban simplemente a cualquiera y también el proceso demoraba, pues, tres semanas, un mes a que tengan una licencia. Nosotros vamos a sacar la licencia primero un día o otro, porque no tenemos todavía la firma electrónica. Ya lo estamos gestionando en un convenio con la RENIC. Y a partir de la firma electrónica lo vamos a entregar en 10, 15 minutos la licencia. Yo contaba fuera de micrófonos que se han triplicado, me dijo, o quintuplicado las solicitudes de licencia. Sí, eso es una muy buena noticia, porque entramos muy fuerte con el tema de la formalización. Muchos pensaban que era imposible, que no se van a formalizar, que los resultados no se van a ver. Y a partir de que se intervino Gamarra, el mercado de frutas y los demás puntos, yo veía colas de colas en nuestros locales. Y yo, ¿qué está pasando? Y me han venido, me quieren matar, ¿no? Pero es lo contrario, era porque me decía el gerente de desarrollo económico, me dicen, están viniendo todos a pedir su licencia de funcionamiento, a pedir su defensa civil. Entonces es porque se están formalizando. Bueno, eso es una gran noticia. No es tan difícil la formalización cuando se les da a las personas las condiciones, ¿no? Porque no solo hay que ser punitivo, sino hay que ser propositivo. No creo meterme en su vida personal, alcalde, que ha estado demasiado expuesta a su vida personal últimamente. Pero sí quería saber, ¿empezó usted un proyecto con una situación familiar determinada, que ha cambiado? ¿Afecta eso su trabajo? Bueno, obviamente es un golpe duro, ¿no? Porque uno ya se había programado en la vida, uno quería ciertas cosas. Obviamente, pues, me muero por tener hijos, pero sí, la victoria tiene una gran demanda, ¿no? De tiempo, de concentración, y eso definitivamente afectó mucho el tema de la relación. No, definitivamente no hablo mucho en mi vida personal, pero la concentración sigue al 100%. No puedo parar, más allá que uno hoy, después de un tiempo, tiene que guardar, pues, un luto, ¿no? Un cierto descanso, pero, lamentablemente, en la victoria no se puede parar. Entonces, tengo que continuar y, bueno, se están viendo los resultados, ¿no? Entonces... O felizmente, tal vez, porque a veces estar ocupado ayuda. Sí, no, eso es muy cierto, ¿no? Entonces, estoy ocupado, se trabaja más de 16 horas al día en la victoria. Entonces, eso sí me alivia bastante en el tema emocional. Ya vendrán mejores tiempos para el corazón, no se preocupe. Muchas gracias. Tenemos entendido que a partir del 4 de junio hay una feria del empleo en la victoria, en la cual 100 empresas están ofreciendo 9.000 puestos de trabajo. Cuéntenos, por favor, cómo se ha organizado esta feria bajo la consigna de la victoria es su gente. Bueno, justamente es eso, ¿no? Nuestro lema, nuestro eslogan es la victoria es su gente, porque ¿qué es lo rico de la victoria? Obviamente, pues, la calidad de las personas, porque son emprendedores, son chambas, es gente alegre, con todos los problemas que podamos tener, pero siempre con una sonrisa en la cara, ¿no? Entonces, ¿qué hace especial la victoria? La cultura, que es, al final, su gente. Y nosotros, ¿a qué nos debemos? ¿Por qué nos tenemos que preocupar? Obviamente, por ellos. Pues, si estamos atacando el tema de la formalización, tenemos que también dar las opciones de trabajo y trabajos formales. Es por eso que con el Ministerio de Trabajo se está haciendo esta gran feria, que va a durar unos cuantos días y va a ayudar muchísimo a todos los que vienen buscando trabajo, ¿no? Si sabemos que es uno de los problemas del Perú, entonces, especialmente en una zona que tiene tanta demanda, como Gamarra, que genera tantos puestos de trabajo, pero quizás no tienen cómo acceder a los que quieran trabajar. Entonces, esta feria va a ayudar muchísimo. Pueden ir, obviamente, de todos los distritos a buscar información y a obtener un empleo. Alcalde, ¿cómo toma el hecho de que, en medio de una terrible crisis de los partidos políticos y de la política en general, su nombre ha empezado a aparecer como uno de los posibles presidenciables? ¿Qué edad tiene usted, alcalde? Yo estoy con 36. O sea, ya tiene edad para... Mire, me hacen esa pregunta constantemente, ¿no? Me hacen otra pregunta que va por ahí, ¿no? ¿Cómo mantener los pies sobre la tierra, no? Con tantos medios y tantas cosas que se vienen tocando. Primero, tiene que recordar, yo soy quizás una figura pública de los 16 años, ¿no? ¿Por el fútbol? Por el fútbol, entonces... Se vio los pies sobre la tierra y las manos sobre la pelota un montón de tiempo. Entonces, sí, y es algo que para mí es cotidiano, ¿no? El tema de la prensa. Entonces, no es que me... O sea, no me podía desubicar porque ya lo he vivido. Y segundo, siempre les explico, antes era un jugador de fútbol, ¿no? Antes era, oye, tenía un nivel bacán, ¿no? Era el jugador chévere y todo. Ahora soy político, o sea, ahora estoy mucho por debajo, ¿no? De lo que era antes. Entonces, definí... Ya, un poco menos. Bastante menos. Entonces, no es algo que... Con lo cual, pues, me puedo, este... Agrandar, ¿no? Hoy era político, ¿no? Mucho menos. No, además acá si le meten un gol, se le van a cobrar el cuadro. Ojo, es que la hinchada. Olvido, ¿no? Entonces acá sí hay que tener mucho cuidado. Pero ese porcentaje, tendría que ser muy egoísta al decir, oye, ese porcentaje es mío, ¿no? Estos números en la encuesta, soy todo yo. Este porcentaje es un reconocimiento a mi equipo. Entonces, le pertenece a la gerente municipal, a SUCE, la Seguridad Ciudadana, Cecilia Desarrollo Social. Entonces, somos un grupo, ¿no? No es que lo haya creado solo. Bueno, muchas felicitaciones por el trabajo. Quedan temas pendientes. Creo que la instalación de la Corte Judicial, ¿no? Para la Victoria y San Luis es uno de los objetivos. Bueno, tenemos varios objetivos. Estamos viendo. Esto era un poco secreto, pero ya salió un poco en los medios. Disculpe si violaba el secreto. No, ese no. Ese no. Sino un terminal terrestre. Estamos evaluando. Ya hemos hablado con Lima. Estuvimos también con la ministra de transporte, con Ana Jara, y la verdad que nos atendió súper bien. Y hay luces verdes ya para quizás este terminal. No que se está evaluando, pero parece que sería una gran solución para todo este caos de transporte que tenemos en la Victoria. Pronto, el 15 de junio, estamos inaugurando un centro de justicia rápida, digamos, que va a ser un piloto en el país donde va a estar el Poder Judicial, está la Fiscalía, está la Defensoría del Pueblo y está la Policía. ¿Qué significa eso? Todo lo que es flagrancia. De inmediato se van a ir presos. Entonces, en la Victoria vamos a capturar a los ladrones, hacen el proceso exprés y se van directamente a la cárcel. Y el otro tema municipal es el del reciclaje. Una prioridad para usted, creo, ¿no? Por supuesto que sí. Hay que tener que venir otra generación donde eso es primordial. El tema de la basura es muy complejo en todo Lima en general. Nosotros queremos hacer grandes cambios, pero venimos con un contrato heredado de la gestión anterior. Entonces, ese contrato, por suerte, ya se está acabando. Entonces, los términos de referencia, digamos, las obligaciones de quien vaya a ganar este concurso van a ser muy distintas y con eso vamos a generar un cambio importante en la limpieza del distrito. Y definitivamente, con el Ministerio de Ambiente venimos coordinando muchas cosas. El reciclaje va a ser los miércoles. Entonces, todas las casas, la zona urbana va a sacar los miércoles todo lo que es material reciclable. Pero Gamarra, de por sí, que genera casi la mitad de toneladas que genera todo el resto del distrito, tiene basura que es muy rica. Tiene mucho plástico, tiene cartón y tiene telas. Entonces, esos retazos es basura que tiene mucho valor. Entonces, para Gamarra va a haber un plan especial en torno al reciclaje. Incluso, en algunos distritos se ha hecho empadronar a los recicladores que hacían este trabajo de manera no adecuada, que pasan buscando la basura para que ellos formen parte de la cadena, lo cual es una gran cosa. Y la verdad que me dio mucha pena porque estuvimos con la viceministra de Ambiente en La Victoria y se inauguró justamente esta campaña de empadronar a los recicladores, donde una recicladora da su testimonio y dicen que a veces son maltratados, son denigrados. Y por un trabajo donde ellos definitivamente ayudan mucho a la ciudad porque reciclan todos estos materiales. Además, necesitan guantes, necesitan uniformes, o sea, necesitan acercarse de manera apropiada a los residuos. Sí, a salud. Y la verdad que me da mucha rabia ver a una persona en tristecía, casi con los ojos llorando, sintiendo vergüenza por lo que hace. Vergüenza venía tener los de terno y corbata que se están yendo a la cárcel. Bueno, no mencionemos a todos ellos que son demasiados. Muchas gracias, George Forsyth, por su presencia acá. Felicitaciones por el trabajo, no solamente por los goles que evita, sino por los goles que usted marca.